En las sombrías montañas de Pindos, en un invierno implacable, un imperio ambicioso se lanzó a la conquista de una nación resiliente. Tanques italianos y aviones aterrorizantes chocaron con valientes griegos armados con coraje y determinación. Acompáñanos en un vía épico a través de la invasión italiana de Grecia, donde la lucha por la supervivencia se convirtió en un acto de resistencia inquebrantable, esto es, exploradores del pasado. En octubre de 1940, el jefe del Estado Mayor General Italiano, Pietro Badolio, recibió la orden de Mussolini de preparar la invasión de Grecia. El 28 de octubre, utilizando Albania recién anexada como base, las fuerzas italianas avanzaron hacia las montañas de Pindos. Sin embargo, el progreso fue más lento de lo esperado, y en solo 11 días, los griegos detuvieron la invasión. Además, el sistema logístico italiano colapsó el 14 de noviembre. Para entonces, los griegos habían empujado a los italianos de regreso a la frontera y comenzaron una contraofensiva unificada, que rompió la línea italiana. En algunos lugares, los griegos penetraron hasta 50 kilómetros en Albania. La contraofensiva solo se detuvo cuando los griegos perdieron impulso y se estableció un punto muerto, que solo se rompería en abril con la llegada de los alemanes. Como hemos visto en videos anteriores, las aspiraciones de Benito Mussolini de recrear el Imperio Romano se vieron obstaculizadas por el pobre desempeño del ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial. Y esto fue una de las principales razones por las que Italia se redujo más o menos a un estado cliente alemán a medida que el conflicto continuaba. Más que en cualquier otra campaña, la invasión italiana de Grecia, que terminó con un rescate por parte de los alemanes, cementó esta relación dependiente. Desde el principio, la logística y la maniobrabilidad italiana se vieron comprometidas por el clima severo de las montañas de Pindous, combinado con un invierno inusualmente frío. Para diciembre, las condiciones eran casi árticas, lo que prefiguraba lo que les esperaba a sus aliados alemanes un año después. Los animales de carga comenzaron a morir de hipotermia y decenas de miles de hombres de ambos lados desarrollaron congelaciones. Sin embargo, estos no eran obstáculos insuperables, y los resistentes italianos no eran ajenos a mal tiempo o terreno difícil. También contaban con un gran número de tanques, armas modernas de infantería y una fuerza aérea fuerte. En contraste, la mayoría de las tropas griegas tenían un arsenal arcaico, en su mayoría equipos de la Primera Guerra Mundial. Además, el control del eje sobre Europa los dejó sin acceso a municiones o piezas de repuesto. En términos de poder aéreo, los griegos solo tenían 79 aviones. A pesar de sus ventajas, los italianos pronto descubrieron que los tanques que habían sido tan efectivos en el desierto de Etiopía eran inútiles en las montañas de Pindous. Mientras tanto, la fuerza aérea que había aterrorizado a los republicanos en la Guerra Civil Española recibiría una lección de humildad por parte de la RAF británica. Durante la invasión, los británicos también suministraron a los griegos información precisa y confiable sobre los movimientos de tropas enemigas y objetivos estratégicos, gracias a que habían descifrado los protocolos de encriptación militar italiano. La cultura de desconfianza en el establecimiento militar italiano fue un importante contribuyente al desastre. Se crearon enemistades personales amargas en un ambiente de competencia interna, donde los generales estaban más preocupados por humillarse mutuamente que por derrotar al enemigo. Las rivalidades interservicios también eran severas, ya que cada rama cooperaba lo menos posible por temor a socavar su propia relevancia política. En resumen, la invasión italiana estaba condenada desde el principio. Los estrategas italianos ignoraron todas las lecciones de la guerra moderna, enviando tropas a la batalla sin el equipo ni el apoyo necesarios para cumplir su misión. La heroica resistencia individual no pudo compensar los fracasos absolutos del establecimiento militar italiano. Incluso después de la capitulación griega, muchos de sus soldados restantes se unieron al ejército británico en el norte de África, y muchos civiles lucharon como partisanos, formando uno de los movimientos de resistencia más fuertes y efectivos de la guerra. Gracias por el video, recuerden suscribirse y activar las notificaciones, esto fue, Exploradores del pasado.